Desfalco millonario no sepulta al panismo, pero es puro, debe dar la cara en un juicio. De esta manera lo comentó el militante panista Víctor Hugo Castañeda Soto durante el programa El Interrogatorio que se transmite los viernes a través del Canal 15. Bueno, ex gobernador del estado, debe dar una explicación. ¿Simplemente? Debe dar una explicación, debe dar la cara. ¿Un ejemplo a seguir? Debe dar la cara, debe decir lo que a su derecho corresponda. ¿El desfalco del gobierno anterior, este desfalco millonario, afecta? ¿Acaba de sepultar al panismo de Durango? No, sepultarlo no. Hay una responsabilidad y alguien tiene que responder, pero no a periódicazos, no con linchamientos digitales. De manera clara dijo que quien sea responsable debe de ser procesado. Escuchado y vencido con juicio, llámese como se llame. El PAN no está para ocultar ni para meter a nadie debajo de la alfombra, ni en los clóset, ni en los archiveros del partido. Debemos, como ya lo dije, quien tenga alguna responsabilidad, quien sea señalado, no debe de ser mediáticamente o linchado. Debe ser procesado conforme a derecho y que sea dictado el derecho y que sea sentenciado culpable o inocente y pague la responsabilidad que le corresponde.